Hoy en la primera lectura que estamos leyendo del profeta Amos, encontramos toda la realidad en el capítulo séptimo, para tomar una foto simplemente como un ejemplo, toda la realidad de Israel en el Antiguo Testamento. Hay un sacerdote, Amasías, hay un rey, Jeroboán, y hay un profeta, Amos, y ahí se van dando las tres dinámicas que sumándolas pues le dan identidad al pueblo de Israel. A Amasías, el sacerdote pues está dedicado al templo, ese templo que tuvo David la intuición de crear, de constituir. No lo logró hacer el edificio, obviamente hablando, no lo hizo, la edad no le alcanzó, los arrestos no se lo permitieron, pero dejó esa idea en el corazón de su hijo. Era tan importante cuando los padres tienen buenos propósitos, cuando quieren hacer el bien y quieren hacerlo y no lo alcanzan a realizar por alguna circunstancia, pero dejar esa semilla en el corazón del hijo. Y es Salomón, su hijo, el hijo de David, el que lleva el esplendor del templo, que ha sido una de las grandes figuras de unidad en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel. Pero junto a él aparece la monarquía, y es Jeroboán, y Jeroboán pues quería gobernar, como todo rey, quería gobernar el país, y lo hacía no solamente de los criterios civiles, sino que el rey tiene como unas autoridades, unas autonomías particulares, unos derechos. Y cuando el rey no sabe gobernar bien, pues posiblemente se cometen abusos y arbitrariedades, y eso es lo que está haciendo Jeroboán. Y por eso aparece la tercera figura que es Amos, el profeta. El profeta ni pertenece a la casa sacerdotal, no hace parte de la tribu de Levi, ni pertenece a la casa del rey, no va a heredar nunca el poder, ni vivía en el palacio, sino que era un laico. En lenguaje actual, en lenguaje de nosotros, en el siglo XXI, el profeta Amos era un laico, una persona bien intencionada, una persona profundamente enamorada de Dios, una persona asistida totalmente por la gracia de Dios, que tenía esta autoridad, como hoy lo vemos en tantos hermanos nuestros, que viven maravillosamente su experiencia laical, donde se encuentran en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en la oficina, donde están diciendo, yo llevo una vida coherente, y empieza a decir, hay cosas que están fallando. Entonces Amos se atrevió a decirle a Macías, no te preocupes, al sacerdote, no te preocupes, lo que ha hecho Jeroboán no va a poder seguir gobernando así, la injusticia no puede seguir imperando, el mal no puede seguirse imponiendo en Israel, creemos en un Dios. Y entonces aparece la voz de Amos a decirle eso al pueblo de Israel. Ya se pueden imaginar la reacción, esto molestó muchísimo a Jeroboán, al rey, por eso a Amos le tocará esconderse, pero eso no es impedimento, aunque hayan persecuciones y dificultades, no es impedimento para anunciar la verdad. Y nosotros que somos profetas del siglo XXI, pues nos corresponde tener esta autonomía, esta autenticidad, este criterio de Amos. Amos, aunque digamos, yo no vengo de una casa de profetas, así lo dijo Amos, yo no soy profeta, yo no vengo de una casa de profetas, yo soy un pastor, pero no importa donde tú vengas, importa lo que tú eres, y lo que eres en el nombre del Señor. Y Amos profetizó una terrible tragedia, hasta donde el gobierno de Jeroboán llevó al pueblo, a que el pueblo fuera aniquilado, entrar en una guerra totalmente devastadora, con Babilonia. Vino Babilonia y los arrasó, porque Israel era un país pequeño, y Babilonia era un imperio. Para que hagamos una suma simplemente de relación, es como si una persona, un grupo de 10 personas, se fuera a pelear contra un grupo de mil, pues ya se sabe lo que va a pasar. Es mejor pactar la paz a que llegue la tragedia. Pero Jeroboán, que era un hombre soberbio, orgulloso, pretencioso, y que va, yo les voy a ganar a toda esa gente. Realmente, ilusión, y el problema es que el cálculo equivocado del rey, nefastamente perjudicó a Israel. Y ahí estábamos diciendo, conviértete, conviértete, no da el paso, deja que Dios actúe. Pero él dijo, yo soy el rey, y el rey hace lo que quiere, y mira la consecuencia. Y vino Nebucodonosor, y vino Babilonia y pisoteó a Israel plenamente. La humilló totalmente, que es lo que se llama el destierro. Es eso lo que está diciendo. A nosotros hoy nos corresponde tener criterio. No nos podemos quedar callados. Saberlo decir con sabiduría, con sapiencia, con inteligencia, con tranquilidad, con serenidad. Pero saber decir las cosas. Hay dos actitudes que son igual de peligrosas. El que no dice nada porque dice, ¿y para qué? Ese no es mi asunto. Y el que dice todo, pero lo dice mal. Entonces causa polémica. Saberlo decir. Pídele al Señor que te dé el don de la profe. El don de anunciar, como Amos, ser un buen profeta, que anunciar las injusticias, pero también mostrar las bondades de Dios que se hace presente en cada persona, en cada familia, en cada rostro, en cada situación. Ahí tenemos la realidad. Sacerdote, profeta y rey en el capítulo séptimo de Amos. Ahora en el Evangelio de Mateo. Tan bello el Evangelio de Mateo. Capítulo noveno. Uno se pregunta, ¿para qué son los amigos? Esta pudiera ser la pregunta del día. ¿Para qué son los amigos? Y la pudiéramos dialogar no solo aquí en la Eucaristía, a lo largo de la jornada. ¿Para qué son los amigos? ¿Yo para qué tengo amigos? Yo cuando busco un amigo, ¿cuál es mi intención? ¿Qué estoy pensando al favorecer a esta persona con mi amistad? ¿O qué estoy haciendo cuando a uno le quitan hasta la amistad? ¿Ya no somos amigos? Tan curioso eso. Como si la amistad se pudiera quitar. La amistad no se quita. Se ofrece. Pues la amistad es un hilo invisible que une a las personas. Y las une más allá del tiempo. Y más allá de la geografía. Y más allá de la ocasión. Los amigos no se acaban. Los amigos de pronto se separan porque se toman otros caminos. Pero no se acaban. Eso es como una imaginación. ¿Para qué son los amigos? Y entonces Jesús hoy nos dice, un ejemplo del Evangelio, nos da un ejemplo. ¿Para qué son los amigos? Para que nos acerquen a Dios. Había un texto, el texto de hoy. Había un hombre fervo, un paralítico. Y ese paralítico, pues ya sabemos, no se podía movilizar. Tiene ese impedimento físico. Y entonces los amigos dijeron, ¿qué hacer con este amigo? Nosotros venimos, lo saludamos, lo animamos, le damos confianza, le alegramos el rato. Pero no basta. Hay que hacer algo más. Hasta que los amigos dijeron, pues ya sé lo que vamos a hacer. Acaba de llegar Jesús aquí a la ciudad. Acá, a Cafarnaúm, a Nazaret, acaba de llegar aquí a la ciudad. Pues llevemos a nuestro amigo a que tenga un encuentro con el Señor. Entonces lo prepararon. Y le dijeron, amigo mío, prepárate que mañana nos vamos de paseo. Entonces imagínense, ese Señor no pudo dormir esa noche. Uy, de paseo, ¿a dónde me irán a llevar? ¿Cuánto hace que yo no salgo? Me cuentan que la ciudad ha avanzado, que las cosas han cambiado. Entonces, él estaba emocionado. Estaba feliz. Entonces lo levantaron, lo arreglaron, le pusieron un vestido bonito. Lo limpiaron, lo bañaron y se lo llevaron en paseo. Lo montaron como en un anda. Más o menos sabemos lo que es un anda, ¿no? Entonces, un anda cargada por cuatro personas para que no se fuera a caer. Porque también estaba un poco pesado. Ustedes saben que cuando la gente no se mueve, como que tiende a crecer, ¿no? A crecer hacia los lados, ¿no? Entonces, ese Señor iba feliz y los amigos iban también satisfechos. Dieron, oye, primera vez que estamos haciendo algo especial por nuestro amigo. No es primera vez que lo visita. Primera vez que hacemos algo especial por nuestro amigo. Y lo llevaron a donde Jesús. Entonces, lo acercaron a Jesús. Entonces, toda la gente, pues, vio la situación. Y, oye, qué increíble. Estamos aquí todos hablando con Jesús. Cuando escuchamos un murmullo y miraron hacia atrás y veían a esos cuatro amigos llevando a su amigo en el anda, acercándolo a Jesús. Y Jesús, espontáneamente, como él es, así, sin prejuicios, dijo a la gente y se escuchó. Y hasta nosotros lo oímos cuando dijo Jesús, miren, la fe de sus amigos. Por la fe de sus amigos, es que podemos sanar a este enfermo. Ese es el valor de la amistad. Nosotros no solamente queremos tener amigos para que mañana cuando tengamos una necesidad económica nos preste un dinero. O para que mañana cuando queremos ampliar la casa nos respalde con una firma. No, esa es otra posibilidad. Pero si no la hemos tenido, la experiencia de que mi amistad te lleve a ti a Jesús, hay que caminar todavía hacia esa experiencia. Hay que seguir dando ese paso. Entonces, la gente quedó feliz. Oye, todos decían, uy, yo hubiera tenido unos amigos como este señor. Qué afortunado es este señor, que lo trajeron ante Jesús. Y Jesús, viendo la fe de esos amigos, de esos cuatro amigos, le dijo, pues este señor vamos a sanar tu fe, la fe de ellos, lo ha sanado. Bueno, pues como pasa en toda parte, menos en Bogotá, como pasa en toda parte, hay gente que le gusta criticar. Hay gente que le gusta murmurar hasta las buenas cosas, ¿no? Porque es una buena cosa que a un enfermo lo sanen. Yo creo que es una buena cosa. Nadie va a decir, no, que les dejen seis meses más. No, que se alivie rápido. Pero hubo gente, un grupito de personas, no era la mayoría, pero nada, que pronto hacían más ruido. Un grupito que era destacado, que tenía dinero, que tenía poder, que tenía influencia, empezaron a decir, esto es imposible. Esto es imposible. Eso nadie puede perdonar pecados. Eso es imposible. ¿Quién cree que va a perdonar pecados? Eso está cometiendo Jesús. No está haciendo un acto favorable, sino está cometiendo un ilícito. Es decir, va en contra de la ley. Y eran los escribas. Estaban haciendo ese murmullo como para hacerle sentir a la gente que se estaba no haciendo un bien. Algo favorable, sino que se estaba, era, infringiendo la ley. Y siempre que uno infringe la ley, pues, está obviamente fuera de la legalidad cometiendo un delito. Y Jesús dice la palabra hermosa, la que yo quisiera que quedara en el corazón. Mira todo lo que es el valor del amigo, ¿no? Hasta que ese amigo que iba en el anda se encuentra personalmente con Jesús y le dice, Mira, la sanación no es un acto simplemente de un rato. La sanación no simplemente es un acto de una emoción. La sanación es el punto de partida de la fe de una comunidad. Es fundamental. Si tú quieres que haya sanación en tu vida, es fundamental que en tu comunidad, que posiblemente la más importante es tu hogar, haya en ese hogar fe. De lo contrario, se convierte esto en una emoción. Si las emociones son ricas, pues, ¿qué se acaba? Las emociones se acaban rápido. La gente vive, ¿cuántas emociones viviremos en un día? Hay gente que amanece, uy, padre, qué día tan bueno. Y a las 10 de la mañana, uy, padre, qué día tan frío, tan aburrido, porque cayó una llovinita al medio de, uy, qué padre, qué día tan espléndido, que no me tocaré esta tarde a trabajar. Vive en el tren de las emociones, que eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo uno de tener como una cierta estabilidad, alegrarse, pero que las emociones no sean como el que mueve tu vida, sino que sea la serenidad. Y entonces, Jesús dice, la fe es el punto de partida para que una persona se sane. ¿Y de qué nos tenemos que sanar nosotros? ¿De qué estaba enfermo este señor? De tres situaciones. Y Jesús se lo dice hermosamente. Le dice tres palabras. Levántate. Es decir, estaba enfermo de algo que llamamos pecado. Cuando uno está en pecado, está postrado. Está totalmente dominado por el mal. Y el mal, ¿qué quiere una persona? Nos quiere pasar por encima. Y quiere tirarnos. Y quiere arrojarnos. Y quiere sacarnos. Y es un síntoma de esa vez que quedemos nosotros vencidos. Jesús, ¿qué hace? Levántate. Es decir, le da vida nueva. Segunda situación que tenía este enfermo. Toma tu camilla. Era una persona y una enfermedad gravísima que hoy nos tiene a muchos de nosotros en estado de gravedad. Y es que no somos responsables. No queremos asumir nuestros propios compromisos. Queremos que otros lo hagan. ¿Ve? Es decir, lo más pecado, lo más malo. Es decir, es una enfermedad. Y es la enfermedad de uno creerse más que los demás, superior a los demás. Toma tu camilla. ¿Qué camilla hoy nos tocará tomar a cada uno de nosotros? Asumir la responsabilidad, el trabajo, la vitalidad, el empeño, los compromisos que tenemos. Y tercero, regresa a tu casa. Mira todo lo que ha generado este hombre. Todo lo que ha generado la historia del pecado. Por eso tu fe te ha sanado. Me ha generado a mí. Me ha postrado. Me hace irresponsable. Es decir, yo creo que la gente tiene que estar a mi servicio. Y yo no en servicio de la comunidad. Distinto a como pensaba Jesús. Y tercero, restablece las relaciones. Las importantes. Las esenciales. Regresa a tu casa. A tejer esa relación. Porque donde no hay responsabilidad. Donde no hay compromiso. Donde no hay empeño. Donde no hay dedicación. Posiblemente empiezan a crearse tensiones, divisiones, dificultades. Hay que empezar allí. Y este hombre lo hizo. Y salió y cambió la vida. Gracias a los amigos. Entonces, pídanle a ustedes hoy. Pidamos de todos juntos hoy. Que el Señor nos dé esa calidad de amigos. Amigos que nos hagan cambiar la vida. Que nos hagan tener un encuentro con el Señor. Y que mi historia personal se modifique y se transforme. Que así sea.